Julio Iglesias William Jans, voy a cantar una canción de Julio Iglesias Porque es un cantante muy grande No, un cantante no, es el más grande Más grande, sí Perdona que te corrija, pero... Me va, me va, me va, me va Vale, esa camela Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un valero que no tiene más Pero hace playback, ¿no? No Soy de aquellos que viven buscando un lugar Hostia, bueno, Capo, canta bien Soy hijo de los tiempos que no tiene igual Y me gustan las gentes que son de verdad Se bueme o poeta ese golfo que me va Su canto de silencios que no viven en paz Que presumen ese español, ¿dónde vas? Pero es que es muy fuerte que sea un holandés el que imita Julio Iglesias Y mi dulcine, ¿y dónde sabrás? Y que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara y cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Quise ver tu amor no es fácil de encontrar Y que eres Y que eres Y que eres Y que eres por Julio Iglesias? Sí. Y le imitas perfecto. O sea, tienes un talento para imitarle. Sí, es un homenaje. Un homenaje a Julio. Pero, ¿tú dónde vives? ¿En España? No, soy holandés. O sea, que ha venido de Holanda para participar en nuestro Got Talent España. Es mi sueño, mi sueño cantar aquí. Yo te tengo que decir de verdad que es que me ha impresionado porque es que no me esperaba que fueras a ser tan igual a Julio Iglesias. Siendo holandés, hablas mejor español cantando que ahora sí en vivo. Gracias. Felicidades por el trabajo porque ha sido alucinante. Oye, una cosa, William, es que yo he escuchado a muchos imitadores de Julio, pero tú haces algo muy complicado. Aparte de imitar el timbre, te retrasas de la música o te adelantas como hace Julio. O sea, a Julio le da igual por dónde va la música. Es la música la que le sigue a él. Y tú has hecho eso exactamente igual. Así que te voy a decir una cosa. No sé qué va a pasar esta noche contigo, pero te digo, el 29 de noviembre de este año yo cumplo años y te quiero en mi fiesta de cumpleaños. Bueno, ¿votamos? Yo, por supuesto que te doy un sí por el gran Julio. Yo he cerrado los ojos y me he sentido la preile, así que te doy un sí. Gracias. Pues yo es que estoy dudando porque yo valoro mucho a los artistas que tienen un sello propio y que aportan algo personal. Pero claro, como imitador eres buenísimo, así que te doy un sí. Y yo te doy el cuarto sí. ¿Te ha gustado el vídeo que acabas de ver? Pues si quieres ver más, suscríbete al canal de Got Talent España.